Muy bien, continuamos aquí en RedMás Internacional y bueno, se acerca el 31 de diciembre y les tenemos una sorpresa. Nos enlazamos a esta hora con Julián Vallejo, él es angeólogo y escritor, experto en el Feng Shui y en comunicación con Los Ángeles. Sus libros han alcanzado títulos de los más vendidos en su género. Julián, buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en RedMás Internacional. Muy buenas noches para todos los televidentes de RedMás Internacional, Juan Pablo. Placer. Bien, señor. Bueno, Julián, la idea es darle gusto a nuestros televidentes en este espacio y responder esas preguntas claves que quieren saber para fin de año. Empecemos por los que están buscando el amor. ¿Usted qué le recomienda? Bueno, no solamente para ritual del 31 de diciembre, se usa todo el año y es dejar espacio en nuestra vida para una nueva pareja. Entonces, se recomienda desocupar un poquito, despejar nuestro clóset o incluso también dejar espacio en nuestras mesas de noche. Y ojalá siempre activar la energía del amor en nuestra habitación a través de elementos pares. Por ejemplo, dos lámparas, dos mesitas de noche, dos tapetes. Y no dejando todo como un único elemento porque eso es un mensaje al universo que le dice yo estoy bien solo. En cambio, cuando ubican cosas pares por todo lado, le están diciendo al universo, mire, ya estoy preparado o preparada para recibir un nuevo y mejor amor. Bueno, y en esas fechas, por supuesto, no pueden faltar los trucos de fin de año para la prosperidad. ¿Qué nos recomiendas, Julián? Bueno, hay varias formas o varias medicinas que se usan, por ejemplo, el del Feng Shui. Las esencias son muy utilizadas en cuanto a activar la energía de un hogar o de una oficina. Para prosperidad, por ejemplo, la esencia de canela es bastante utilizada. Pero yo recomiendo un ritual angélico para la noche precisamente del 31 de diciembre, que es ubicar una bandeja llena de frutas, porque es una forma de agradecer al universo la prosperidad, la abundancia que nos da a través del alimento y también de recibir un nuevo año con la esperanza de que no nos falte nunca el alimento. Entonces, una bandeja llena de frutos sobre el comedor en la noche del 31 es una buena forma para atraer la prosperidad. Bueno, así será. Usted es experto en los mensajes con los ángeles. ¿Qué deben hacer las personas interesadas en conocer su ángel y recibir su mensaje? Bueno, los ángeles son como nuestros amigos, son seres interdimensionales que siempre están en contacto con nosotros. Solamente requerimos hacer una llamada, así como a un amigo, decirle con confianza desde el corazón lo que necesitamos. A través de los sueños también se establece un canal natural para que nos conectemos con nuestros ángeles. Hay mucha gente que le pide el nombre a su ángel de la guarda y se le es entregado a través del sueño. Pero es algo muy sencillo. Hay ejercicios que son muy sencillos también como, por ejemplo, encender una velita, encender una luz para establecer una conexión con nuestros seres espirituales, nuestros seres guías. A través de esa luz ya nos damos cuenta que podemos conectarnos con ellos y solicitar sus favores. Y eso se puede hacer en cualquier momento del año. Sencillamente es que es importante tener la intención y también como un poco de paciencia mientras se cumple nuestro deseo. Pero los ángeles siempre están a nuestro lado y podemos conectarnos con ellos en cualquier momento. Bueno, ¿y cuál es ese truco que definitivamente nos puede faltar el 31 de diciembre? Bueno, uno que yo siempre hago durante la noche de San Silvestre es celebrar el cierre de año y el inicio del nuevo con un baño de champaña. Es algo que nosotros vemos normalmente hacer a quienes ganan grandes premios deportivos especialmente, pero que atrae mucho la energía de la celebración, de la riqueza y de la abundancia a la vida de las personas. Hay que asegurarse eso sí de bañarse con ropa. No es que me voy a quitar la ropa y me quedo, o sea, como libre, despojado. No, no, no. No es en una tina que se hace. Lo que te hace es cuando está en un momento de fiesta con ropa puesta y que ojalá se bañen realmente, se empapen tanto uno mismo como quienes están alrededor. Porque uno les está diciendo, quiero que hagas parte de mi riqueza o de mi prosperidad en el próximo año. Es uno que siempre recomiendo y que es bastante efectivo. Bueno, vamos a hacerlo entonces. ¿Y podemos decir entonces que la champaña es el sinómino de abundancia? Claro, porque es que estás haciendo, en realidad estás celebrando, te bañas en la energía de la abundancia, porque la champaña no es que se acuerda a votar normalmente, pero te bañas en esa energía. Le estás diciendo al universo, mire, yo sé, universo, que usted tiene todo disponible para mí. Entonces, por eso estoy de fiesta. Es como la idea de no atarse, no apegarse para no bloquear el fluido o el flujo económico o de salud. Si no, por el contrario, yo doy para que se me devuelva. Y es muy bonito también porque uno puede compartir este ritual con sus seres más queridos. Entonces uno los empapa también, así como hacen los ganadores de los premios de Fórmula 1. Y bueno, también eso tiene una relación con los bacanales, la antigua celebración romana o grecorromana, en donde había por todo lado vino en honor al dios Baco, precisamente, y también a Zeus. Y había exageración, o sea, había riqueza, abundancia y se atraía precisamente. Es como la suerte está en mi lado y tengo para repartirla o para compartirla con mis seres más queridos. Lo indicado es que sea de esa forma. Hay gente que lo hace de forma distinta. Por ejemplo, toman un baño de tina y le agregan champaña. A veces también, por ejemplo, para activar el amor, hacen un baño con leche, con miel o con elementos dulces. Pero es el hecho de sentir cómo ese elemento que está conectado con la idea de la riqueza, en este caso la champaña, está conectado, está sobre nosotros. Esa es una de las ideas que funcionan en este tipo de supersticiones o de agüero. Bueno, ¿y qué le recomendaría a usted a las personas que están buscando cerrar un negocio, vender un inmueble o comprar un carro? Bueno, desde la perspectiva de los ángeles también se podría recomendar invocar la energía de Gabriel Arcángel. Gabriel es un ángel que está relacionado con las buenas noticias, está relacionado con el comercio o la comunicación efectiva y tiene una energía mercurial. Entonces, Gabriel Arcángel se puede invocar solicitando ese favor, también encendiendo una velita amarilla el día miércoles de cualquier semana para impulsar precisamente la compra o la venta de algo que nosotros necesitemos y que a veces se complica. Pero los ángeles y los rituales que se hacen con ángeles también suelen ser muy efectivos y tienen muchísimos casos de éxito porque cuando se pide con fe, se logran las cosas. Bueno, pues Julián Vallejo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Más Internacional. Un feliz año. Pablo, un abrazo para usted, para todo el público, los televidentes de Red Más Internacional y un feliz año. Muchas gracias, señor.